La gente me señala Me apuntan con el dedo Susurran mis espaldas Y a mi Me importan Que mas me dan Si soy distinto De ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo se que me critican Me consta que me odian La envidia les corro en mi vida Les agorio Porque será Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Les insultan ¿A quien le importa Lo que yo diga? Yo soy así Yo soy así Y así se le Nunca cambiare A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así Reportare Reportare Es posible Yo quiero la Exposiciones A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo haga No soy así Yo soy así Y así se le Nunca cambiare A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo haga